¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Oye, ¿te ha ocurrido que de repente coincide que la caldera en tu casa está en mitad de la pared? Oye, es normal, no pasa nada, muchas veces en construcción no se decide dónde colocar este tipo de aparatos. Pero no te preocupes, porque yo creo que hoy te puedo enseñar la solución. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy quiero enseñarte cómo hemos resuelto ese problema en este proyecto. Imagínate cuando vinimos a medir este proyecto por primera vez. Toda esta pared completa, libre y la caldera justo aquí, detrás, justo detrás de este mueble en el medio. La fórmula para resolver este tipo de adversidades es saber colocar y cuadrar bien en el diseño las medidas para que la caldera quede justo en mitad de un mueble. Con esto conseguimos que se puedan hacer fácilmente los mantenimientos. Pero a mayores de poder ocultar este aparato, que no resulta muy visible en un proyecto de este nivel, a mayores le hemos dejado aquí debajo unos cajones interiores para poder tener bien organizada toda la despensa de tu cocina. Espero que haya escogido una muy buena idea en este vídeo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!